Aprendo en Casa Muy buenos días, chicas y chicos. Bienvenidos una vez más a Aprendo en Casa. Yo soy Patricia Barreto y recuerden que esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para que sigan descubriendo el mundo de una forma segura desde sus hogares. Este programa está dirigido a ustedes, queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden invitar a todos sus familiares que estén en casa, ya que aprender juntos es mucho más divertido. Antes de comenzar, y como siempre, tengan a la mano sus cuadernos o hojas de papel, lápiz o lapicero para tomar apuntes. En la actividad anterior descubrimos qué es el espacio personal, es decir, la distancia física que nos permite interactuar con los demás de manera cómoda. El día de ayer les propusimos un reto de desarrollar un texto narrativo breve que describa una situación que afectó su espacio personal o el de alguna persona conocida y de proponer alternativas de solución para afrontarla. Uriel y Melanie nos enviaron lo que escribieron. A ver qué les parece. Una tarde estábamos jugando en familia. De pronto, mi hermano mayor comenzó a hincarme en el brazo y a darme empujones fuertes. A mí no me gustó lo que hizo. En ese momento yo le dije que no debe jugar así conmigo porque al empujarme me puedo caer y hacerme dar. Una tarde, mientras leía un libro, sentí que mi primo se recostaba en mi hombro para mirar lo que leía. Me causó mucha incomodidad que se pusiera tan cerca de mí. Le dije que si quisiera saber que estaba leyendo, me lo pregunté porque su actitud me distraía para continuar con mi lectura. Luego de esa vez, él me pregunta si quiere saber que estoy leyendo. Gracias, Melanie y Uriel por compartir sus textos. Chicos y chicas en casa, ¿lograron redactar también sus textos? Estoy segura de que sí. Eso sí, no se olviden de colocarle título y la fecha para organizarlo en sus portafolios. Bien, como saben, durante estas dos semanas hemos asumido el reto de comunicar a otras chicas y chicos de nuestra edad qué es el espacio personal, cómo cuidarlo y cómo respetar el de los demás. Para lograrlo, nos dedicaremos en esta y las siguientes actividades a tener todo lo necesario para elaborar una ficha sobre el cuidado del espacio personal. Con el fin de alcanzar el éxito en nuestro reto, el día de ayer elaboramos juntos una lista de actividades para desarrollar durante las próximas dos semanas. ¿Las recuerdan? Aquí la tengo. Entonces, chicas y chicos, tomando en cuenta lo que aparece en la lista que hicimos ayer, ¿con qué actividad deberíamos continuar hoy? ¡Exacto! Leer para aprender por qué es importante el espacio personal y cómo podemos cuidar nuestro espacio y respetar el de los otros. Y para ello, trabajaremos una estrategia conocida como sumillado. El sumillado es hacer anotaciones al margen del texto. Nos sirve para identificar información importante de los párrafos del texto. Por eso, al emplearlo, podemos obtener información que nos será útil para elaborar nuestro afiche. Para guiarnos y seguir resolviendo este importante reto, hoy contamos con la presencia de nuestra querida profesora Winnie. ¡Hola, profesora! ¡Hola, hola! Soy la profesora Winnie Díaz y Fuentes. Estoy muy feliz de estar aquí junto a ti, Patti, y junto a todas y todos los niños que nos ven desde casa, con el propósito de seguir aprendiendo y cumplir nuestro desafío del día. Leer para aprender por qué es importante el espacio personal y cómo podemos cuidar nuestro espacio y respetar el de otros. ¿Están listas y listos para comenzar? ¡Manos a la obra! Como dijo Patti, hoy aprenderemos una estrategia llamada sumillado. Para ello, leeremos un texto titulado, Aprendemos sobre nuestro espacio personal y el de los demás. Hmm, interesante. Este título me hace pensar en algunas ideas. Cuéntanos más, Patti, ¿en qué te hace pensar el título de la lectura que leeremos hoy? A ver, aquí tengo algunos apuntes que me podrían ayudar a responder. ¡Mmm, hmm! Voy a compartirlo. El texto puede tratar del espacio personal porque cuando cuido mi espacio personal también puedo cuidar el de los demás. El texto puede tratar del espacio que tengo porque debo cuidarlo para sentirme protegida. Muy interesante tu iniciativa, Patti. Chicas y chicos, lo que ha compartido Patricia se llama predicciones. A partir del título, de un texto, de la imagen que lo acompaña o de sus subtítulos, podemos hacernos la pregunta, ¿de qué tratará el texto que leeremos? Justamente antes del programa hice esta pregunta a Camila, luego de mostrarle el título Aprendiendo sobre nuestro espacio personal y el de los demás. Y esto fue lo que respondió. Profesora, creo que el título se refiere al espacio que todos debemos tener, es decir, a la distancia que debemos mantener en estos tiempos para poder cuidarnos. Ahora, todas y todos anoten en sus hojas o cuadernos sus propias predicciones, ya que después de leerlas nos permitirán contar con información útil para elaborar el afiche. Profesora, Daniel también elaboró sus predicciones y quiere compartirlas. Vamos a escucharlo. Gracias, Daniel, por compartir tus predicciones a partir del título del texto. Ahora te tengo una pregunta. ¿Qué quieres decir cuando señalas que el texto puede tratar sobre el espacio de los demás? Me refiero a que el texto nos enseñará a no invadir el espacio personal de los otros. Ajá. Entonces, ¿qué te parece si mejoramos su listado de predicciones y lo aclaramos escribiendo lo que nos acabas de decir? Aquí lo tenemos. Recuerden que en caso también pueden revisar sus predicciones y mejorarlas. Ahora continuemos. Hoy leeremos este texto con el propósito de identificar información útil para elaborar nuestra ficha y emplearemos la estrategia del sumillado. Leeremos el texto teniendo en mente dos preguntas. Las pueden copiar en su cuaderno u hojas. Primero, ¿por qué es importante el espacio personal? Y segundo, ¿qué recomendaciones podemos darles a las niñas y los niños para cuidar su espacio personal? ¡Listo! ¡A leer! Presten mucha atención. Conforme vayan leyendo, haré algunas pausas para comentar lo que voy pensando. Recordemos que lo que busco es responder a nuestras dos preguntas. ¿Te ha pasado alguna vez, mientras paseabas por una feria o mercado con tu familia, que mucha gente caminaba muy cerca de ti sin dejarte espacio para moverte? ¿Te sentiste incómodo y quisiste alejarte? Después de leer, pienso. ¿Por qué será que el texto comienza haciéndome preguntas? ¿Estas preguntas se relacionan con cosas que me han sucedido? Volveré a leer las preguntas y luego me detendré para ir respondiendo según las ideas que me surjan en el momento. ¿Te ha pasado alguna vez, mientras paseabas por una feria o mercado con tu familia, que mucha gente caminaba muy cerca de ti sin dejarte espacio para moverte? ¿Te sentiste incómodo y quisiste alejarte? Mmm, sí. Me ha pasado cuando estaba en la feria. Y como había muchas personas, se acercaba mucho y alguien me empujó. Me sentí incómodo y decidí alejarme. Retomemos ahora la segunda mitad del primer parra. Probablemente esa sensación ocurrió porque se acercaron demasiado a ti e invadieron tu espacio personal. Pero, ¿qué es el espacio personal y qué importancia tiene? Ahora, ¿cómo se relaciona esto con las preguntas que aparecen al inicio del texto? Yo viví una situación parecida a la de la primera pregunta. Y así como yo me sentí incómoda, seguro otras personas han pasado por lo mismo. Lo que sigue en el texto me hace entender que mi incomodidad sucedió porque las personas se acercaron demasiado y que cada persona tiene su espacio personal. Creo que mi incomodidad en la feria ocurrió porque esas personas invadieron mi espacio personal. No me gustó que extraños se aproximaran mucho a mí. Me dieron ganas de retroceder. Muy bien, chicas y chicos. Así como lo está haciendo la profesora. Cuando ustedes lean un texto, no olviden relacionar lo que van leyendo con sus propias experiencias. Yo también haré lo mismo durante mi lectura. Antes de continuar, profesora, ¿podría contarnos si ya tenemos información que nos ayude a responder nuestras preguntas? Patti, en este párrafo todavía no hay información para responder las preguntas. ¿Por qué es importante el espacio personal? ¿Qué recomendaciones podemos darles a las niñas y los niños para cuidar su espacio personal? Continuemos con la lectura del segundo párrafo. Todas las personas poseen un espacio personal. Este es la distancia física que nos permite interactuar con los demás de manera cómoda en función de la situación y de la relación que tengamos con otras personas. En este párrafo podemos identificar a qué le llamamos espacio personal. Si volvemos al texto y leemos donde dice, es la distancia física que les permite interactuar con los demás de manera cómoda en función de la situación y de la relación que tengamos con otras personas. Me doy cuenta de que se usa el verbo es y eso me ayuda a identificar la definición de espacio personal. Profesora, y en este párrafo encontramos información para responder la primera pregunta, ¿por qué es importante el espacio personal? Sí, de acuerdo, Patti. Anotaremos la idea espacio propio, interacción, cómoda, al costado del párrafo que leímos. Esta sería mi sumilla. ¿Ven cómo queda? Vamos a continuar con la lectura. Esta anotación que acabamos de realizar al margen del texto se conoce como sumillado. Por ejemplo, a veces nuestros padres o abuelitos nos dan un abrazo o nosotros se los damos. Nos gusta sentirnos cerca de ellos. Sin embargo, en otros momentos podemos preferir que respeten nuestro espacio personal, razón por la cual nos alejamos o pedimos que respeten dicho espacio. Con estos ejemplos entiendo mejor la definición anterior de espacio personal. Me ha hecho recordar que en algunas situaciones compartía gestos de cariño con mis seres queridos como un abrazo. Y en otros momentos, como me pasó en la feria, preferí evitar el contacto personal. Profesora, lo que acaba de leer me recuerda a lo que vimos ayer. Las personas se saludan de distintas maneras, según la cultura a la que pertenecen. Por ejemplo, en algunas culturas se dan las manos, en otras hacen una venia para demostrar afecto. Algunas personas también se abrazan, mientras que otras lo demuestran con otros gestos, como por ejemplo, atendiendo a las personas y compartiendo los alimentos. Muy bien, Patricia. Relacionaste lo que aprendimos ayer con lo que estamos leyendo hoy. Chicas y chicos, recuerden que cuando leemos establecemos relaciones con nuestras experiencias y conocimientos. Si no te resulta agradable que personas conocidas o extrañas se te acerquen, y mucho menos que te abracen, no guardes silencio. Tú tienes derechos sobre tu espacio personal. Esta parte del texto me da información para responder la segunda pregunta. ¿Qué recomendaciones podemos darles a las niñas y los niños para cuidar su espacio personal? El texto me dice que no debo quedarme callado cuando siento que alguien invade mi espacio personal. Entonces, mi sumilla puede decir, no te quedes callado. Para expresar tu incomodidad ante la cercanía de otra persona, pídele con firmeza que respete tu espacio personal. Para ello, prueba diciéndole, por ejemplo, Aléjate, me estás incomodando. O, me incomoda que me hables tan cerca. En el anterior párrafo leí que tengo derecho a mi espacio personal. Este párrafo me dice que debo exigir que respeten este derecho. En mi sumilla colocaré, exigir respeto con firmeza. Profesora, con la lectura del texto me doy cuenta de que vamos respondiendo a las dos preguntas de nuestro propósito de lectura. ¿Por qué es importante el espacio personal? ¿Y qué recomendaciones podemos darles a las niñas y niños para cuidar su espacio personal? Chicas y chicos, con la lectura de este párrafo acabamos de realizar el tercer sumillado. Recuerden que lo que debemos hacer es leer, comprender las ideas del texto, contrastarlas con nuestro propósito de lectura y seleccionar las que sean útiles usando el sumillado. Claro, es que estas anotaciones al margen del párrafo son como resúmenes de las ideas que responden a nuestro propósito. Lo bueno es que podemos escribirlas con nuestras propias palabras. Bien dicho, Patti. Ahora que ya tenemos parte de las respuestas a las dos preguntas y que hemos hecho las sumillas que nos ayudarán a retomar las ideas más importantes, podemos continuar con la lectura del texto para ver qué otra información nos proporciona. Y ahora es el turno de las chicas y los chicos en casa. Ellos continuarán la lectura y harán el sumillado de los dos últimos párrafos después del corte. Solo debemos recordar los pasos que hemos seguido. ¡Súper! Prepárense todas y todos. Nos vemos luego de la pausa. ¡No se vayan! TV Perú. Somos todos. Hola amigos, tengo un reto sorpresa. Pueden tener la ayuda de un familiar o si desean lo buscan por internet en fuentes confiables. ¿Están listos y preparados? Acá va. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? A. Polo Sur. B. Alaska. C. Antártida. ¿Y? ¿Ya tienen la respuesta? Ya, ok. Le doy cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo. Ya está. Si eligieron la respuesta C, acertaron. Es la Antártida. La temperatura media de esta región es de menos 17 grados centígrados. O sea que hace un fríazo. Bueno, ahora quédense con nosotros que ya regresamos aquí en Aprendo en Casa. A continuación, el asombroso mundo de George. A continuación. Estamos de vuelta aquí en el programa. Hasta ahora hemos revisado los tres primeros párrafos de nuestro texto para aprender a hacer una lectura con propósito. El sumillado nos ha ayudado a ubicar las ideas que necesitamos para responder a las preguntas planteadas. Exacto, Patty. Recordemos leer el texto y estar atentas y atentos a lo que vamos pensando a leer. Subraya las ideas importantes según nuestro propósito de lectura y hacer sumillados nos ha permitido identificar información sobre la importancia del espacio personal y sobre cómo podemos cuidarlo y respetar el de los demás. Y ahora hemos invitado a algunas chicas y chicos para continuar con la lectura del texto. Y ellos también hagan sus sumillas de la misma manera que lo hizo la profesora. Luego nos compartirán sus propuestas. ¡Ay, qué emoción! Tenemos una videollamada de Nashley desde Pisco. ¡Bienvenida, Nashley! Hola, Patty. Hola a todas y a todos. Gracias por invitarme. Estoy lista para leer el cuarto párrafo. Ten presente que todas las personas tienen su espacio personal y es necesario respetarlo. Cuando una persona invade el espacio personal de otra, su cuerpo manifestará algunas señales. Por ejemplo, la persona que se siente incómoda puede alejarse, poner los hombros rígidos, retroceder algunos pasos o incluso cambiar la expresión de su rostro. Si esto le ocurre o percibes en otros estas reacciones por tu cercanía, es el momento de alejarse y pedir disculpas. Para ello podrás decir, lo siento, no quise incomodarte. Gracias, Nashley. Después de leer este párrafo, podemos darnos cuenta de que el cuerpo nos da algunas señales cuando otra persona está invadiendo nuestro espacio personal. Esta es otra de las recomendaciones que podríamos tener en cuenta para responder la segunda pregunta. ¿Qué recomendaciones podemos darles a las niñas y los niños para cuidar su espacio personal? ¿Y qué nos recomienda el texto si es que nosotros involuntariamente invadimos el espacio personal de otros? Profesora Nashley nos dice... Creo que una recomendación debe ser estar atentos a las señales de incomodidad de las personas, alejarnos y pedir disculpas. Buen análisis, Nashley. ¿Y qué sumilla le colocaremos? Mmm, ya sé. Tu cuerpo te da algunas señales cuando alguien invade tu espacio personal. Muy bien, Nashley. ¿Pero hay otra idea que te parezca importante en este párrafo? A ver, voy a volver a leer el párrafo. Ten presente que todas las personas tienen tu espacio personal y es necesario respetarlo. Cuando una persona invade el espacio personal de otra, su cuerpo manifestará algunas señales. Por ejemplo, la persona que se siente incómoda puede alejarse, poner los hombros rígidos, retroceder algunos pasos o incluso cambiar la expresión de su rostro. Si esto le ocurre o percibes en otros estas reacciones por tu cercanía, es el momento de alejarse y pedir disculpas. Para ello podrás decir, lo siento, no quise incomodarte. Ah, sí. Aquí también dice que si yo invado el espacio personal de otra persona, debo alejarme y disculparme. Profesora, Nashley ha identificado dos ideas importantes en este párrafo. Claro, querida Patti. Una que se refiere a las señales que nos da el cuerpo cuando sentimos que invaden nuestro espacio personal. Y la otra se refiere a la forma de actuar cuando nosotros invadimos el espacio personal de otros involuntariamente. Mmm, profesora, entonces, ¿cómo podríamos sumillar esta parte del texto? Qué interesante tu pregunta, Patricia. Porque vemos que este párrafo se refiere a dos aspectos diferentes. Ustedes chicas y chicos en casa, ¿qué sumilla le pondrían a este párrafo? Anoten las respuestas en sus cuadernos u hojas. Nashley, ¿tú también anda pensando qué sumilla le pondrías a este párrafo? Uy, profesora, nos acaba de llegar un mensaje de Berit de Arequipa y nos dice... Mi sumilla sería las señales del cuerpo. Gracias, Berit, por participar. Profesora, no estoy muy segura, pero creo que la respuesta de Berit podríamos completarla. Claro que sí, Patty. Y ustedes, chicas y chicos que están en sus casas, ¿qué han puesto? Recuerden que la sumilla debe decir en pocas palabras de qué trata el párrafo. Nashley, ¿por qué no nos cuentas cómo quedó tu sumillado con las dos ideas que identificaste? Claro que sí. No sé si estará bien. Consideré lo que dijo Berit y lo completé. El cuerpo da señales y alejarse. Chicas y chicos, la sumilla que colocó Nashley resume las ideas del párrafo. ¿Se parecen a las que ustedes han propuesto en casa? Yo creo que sí, profesora, porque estas palabras resumen las ideas del párrafo. ¡Felicitaciones, Nashley! Lograste colocar en pocas palabras las ideas del párrafo. Gracias por participar y estar atenta. Ahora es el turno de Abel, quien desarrollará el siguiente párrafo. Hola, estoy lista para leer el quinto párrafo y comentarlo. Aquí voy. Ahora que ya sabes que tu espacio personal es la distancia física que nos permite interactuar con los demás de manera cómoda y que es un derecho establecer qué tanto y en qué momento pueden acercarse a ti las personas que te rodean, pertenezcan o no a tu entorno familiar. Abel, ¿qué información te brinda el párrafo? Empieza diciendo que ya sé lo que es el espacio personal y su importancia. Esto es lo que han explicado en todo el texto. También me dice que cuide mi espacio personal, ya sea con personas que sean o no de mi familia. Profesora, parece que lo que está diciendo Abel son las ideas más importantes de todo el texto. ¿Es así? ¿Qué te parece, Patty, si volvemos a leer el párrafo para responder a tu pregunta? Ustedes, chicas y chicos desde sus casas, vayan pensando mientras yo voy leyendo si este párrafo tiene las ideas más importantes del texto. ¿Están listas y listos? Ahora vamos a leer. Ahora ya sabes que tu espacio personal es la distancia física que nos permite interactuar con los demás de manera cómoda y que es un derecho establecer qué tanto y en qué momento pueden acercarse a ti las personas que te rodean, pertenezcan o no a tu entorno familiar. Ahora, profesora, yo creo que sí. Claro, porque nos dice que es el espacio personal y que es nuestro derecho establecer los límites con las personas que nos rodean en relación con nuestro espacio personal. ¡Qué interesante, Abel! ¿Te has dado cuenta que el texto presenta el concepto, la importancia y las recomendaciones en relación con el espacio personal? Y para todo esto, ¿cómo nos sirve el sumillado? Pati, si leemos las palabras que hemos puesto en el sumillado y las relacionamos con el título y las conclusiones del último párrafo, tendremos una idea general de lo que trata el texto. Chicas y chicos, los invito a que ustedes en casa escriban en sus cuadernos u hoja una idea sobre cómo les ayuda el sumillado a comprender lo que están leyendo. Tú también escribe tu idea, Abel. Muchas gracias por participar. Profesora, ha llegado un mensaje de Diego que nos dice... Hola, soy Diego. Entonces el sumillado me va a servir para darme cuenta si comprendí el texto. Bien, Diego. Es importante la conclusión que nos compartes. Chicas y chicos, recuerden, si no pueden hacer el sumillado, quiere decir que hay algo que les falta comprender. En ese caso, como lo hicimos hoy, debes volver a leer esa parte del texto las veces que sean necesarias. Profesora, ¿qué importante es que las chicas y chicos en casa evalúen lo que han aprendido para poder utilizarlo? Cierto, Patti. Recuerden que pueden solicitar ayuda a sus padres o profesores cuando lo requieran. Profesora, he estado atenta a la actividad del día de hoy y he tomado apuntes o sumillas para responder las preguntas de mi propósito de lectura. ¿Por qué es importante la distancia personal y qué recomendaciones se puede dar a las niñas y a los niños para que cuiden su espacio personal? Como verán, si leemos el sumillado de cada párrafo, nos daremos cuenta de que ya tenemos algunas ideas para utilizarla en nuestra ficha. Excelente, Patti. Ahora, después de ver esto, ¿se acuerdan de lo que hicimos antes de leer? ¿Cuando les mostré el título del texto? Sí, profesora. Elaboraremos nuestras predicciones. ¿Y recuerdan que las habíamos registrado? Claro que sí, profesora. La primera era, se refiere al espacio que todos debemos tener, es decir, a la distancia que debemos mantener en estos tiempos para poder cuidarnos. Y la segunda es, puede tratar sobre el espacio personal, puede tratar sobre el espacio de los demás o puede tratar sobre la distancia que debemos mantener para cuidarnos. Gracias, Patti. ¿Y cuál de estas predicciones estaba más cerca a lo que nos dice el texto? Profesora, yo creo que la segunda predicción porque se refiere a lo que dice el texto. Patti, ¿y por qué no la primera? Profesora, la primera predicción se refiere a la distancia que debemos mantener si salimos a la calle durante la emergencia sanitaria. ¿Se dan cuenta, chicas y chicos? Las predicciones que hicimos antes de leer el texto se relacionan con el contenido. Comprobar que estas predicciones son correctas respalda nuestra comprensión del texto. Una pista para hacer nuestra predicción fue leer el título, ¿recuerdan? Pero en otros casos podríamos fijarnos en las imágenes o en los subtítulos que incluye el texto. ¡Qué interesante, profesora! Recordemos nuevamente cuál ha sido nuestro propósito de lectura, reflejado en las preguntas. ¿Por qué es importante el espacio personal? ¿Qué recomendaciones podemos darles a las niñas y los niños para cuidar su espacio personal? Después de leer y elaborar nuestro sumillado, podemos decir que cumplimos nuestro propósito, ya que aprendimos a reconocer que el límite de nuestro espacio personal nos permitirá cuidar y respetar nuestro espacio y el de los demás. Y así podremos tener una buena convivencia. Increíble, todo encaja perfectamente. Y ha sido gracias a la excelente lectura que hicimos, así como por los aportes de todas y todos quienes nos han acompañado. Por ahora ha llegado el momento de despedirme. Gracias por compartir este momento. Tengan un excelente día. Gracias, profesora Winnie. ¡Hasta luego! Ha sido un gran día, chicos y chicas. Hoy hemos realizado la lectura de un texto utilizando la técnica del sumillado. Hemos aprendido la importancia de leer con un propósito, ya que este nos ayuda a identificar la información que necesitamos. Además, hemos leído prestando atención a nuestras observaciones y comentarios durante la lectura sin dejar de buscar información según nuestro propósito. Y para ello hemos realizado Para seguir poniendo en práctica la estrategia aprendida, busquen en textos que tienen en casa de personal social, ciencia y tecnología o en sus cuadernos de trabajo de comunicación y léanlos utilizando la técnica del sumillado que hemos aprendido el día de hoy. La lectura de textos relacionados con el cuidado de su salud o del espacio personal les permitirá tener información para elaborar su afiche. Y ahora sí, nos despedimos. Recuerden colocar la fecha y guardar lo realizado de la actividad de hoy en sus portafolios para que sirva de insumo del producto final. El afiche para el cuidado del espacio personal. Y recuerden siempre nuestra rutina, lavarnos bien las manos con agua y con jabón durante 20 segundos al menos para mantenernos saludables. Nos vemos. Chao, chao.